Hola, soy Luis, y este es el reporte de septiembre 2024. Como parte de un reto autoimpuesto, estoy intentando terminar todos los juegos que he empezado, pero dejado en el estante, en mi backlog. Si quieres ver cómo me fue en los meses previos, puedes ver la playlist completa en mi canal. Al término de agosto teníamos, tan solo, 62 juegos iniciados, 61 terminados y un indombrable en el olvido. Entremos de lleno porque las cosas quizás se descarrilaron en este mes. Empezamos con uno de los grandes de mi niñez renacido, Age of Mythology Retold. Creo que pasé gran parte de mi niñez jugando Age of Mythology los fines de semana por la mañana, ya sea con la campaña o jugando modo salazar en escaramuzas de un jugador. Debo ser honesto, no soy un gran profesional de los RTS. Me gustan, pero nunca fui de esas personas que dedicaba su vida al modo en línea. Sin embargo, me encuentro feliz de descubrir que quizás el género sí era para mí, y solo necesitaba un buen aliciente para lanzarme. Age of Mythology Retold sigue siendo Age of Mythology, y creo que será el juego al que regresaré como en esos viejos tiempos. Ahora, para algo completamente distinto, Yakuza Kiwami 2. En septiembre pasaron dos cosas relacionadas a Yakuza. Jugué Kiwami 2 y anunciaron un juego de piratas protagonizado por Majima. En retrospectiva, Kiwami 2 se ve como una cosa aburrida porque, pues, Majima, piratas, ¿me entiendes? Sin embargo, creo que fue importante jugar esta parte de la serie. Entiendo por qué me decían que su historia era algo de procedencia dudosa, pero me mantuvo entretenido de inicio a fin. Igualmente, creo que los capítulos de Majima fueron una grata sorpresa, y una manera interesante de prepararse para la aventura de los piratas en Hawái. Pero, debo admitir que un juego llegó a arrollar cualquier pensamiento que tenía sobre Yakuza hasta 2025. Astrobot es increíble. No quería que acabara, pero parpadeé y terminó. Hay juegos que se sienten como un producto más. Hay otros que logran impactar a través de lo diferentes que son. Astrobot logra ser mucho más de lo segundo, pero al mismo tiempo es una excepción a la regla. Es un juego que celebra la historia de una compañía, pero no se siente como una promoción desesperada. Se siente como una celebración digna y merecida. Seremos honestos aquí. Es raro que el enfoque de muchos de los guiños especiales, sea juegos o muy antiguos o muy recientes. Un poco. Sin embargo, me impresionó ver el cuidado y cariño que tienen los bots especiales, cambios de títulos de PlayStation e incluso de terceros. Podrías estar colocando un enlace al juego de cada bot, pero en lugar de eso tienes guiños a sus juegos sin promoverlos descaradamente. Un sobreviviente que cuenta la ocasional mentirilla blanca. Referencias al loco roco en el año de nuestro Astrobot 2024. Decir que un juego plataformero de Sony podría ser candidato a juego del año suena como una locura. Pero aquí estamos. Astrobot es, en definitiva, el juego que debes probar si tienes un PlayStation 5. Ahora, algo bastante diferente a lo que esperaba, aunque no por mucho. Oxenfree es un juego narrativo, con una historia muy al estilo de Steven Spielberg. Un grupo de adolescentes se avientan a una isla en medio de la noche, solo para encontrar tremendos eventos sobrenaturales que son capaces de cambiar el futuro de sus vidas. El concepto me agradó, aunque me quedé un poco confundido al final. Creo que es parte de su encanto. Siento que Oxenfree fue hecho para jugarse al menos dos veces y tal vez estoy sufriendo en mi experiencia con quedarme en una vuelta. No obstante, es un claro sucesor a los juegos de Telltale, en especial porque el futuro de esa empresa es tan incierto como lo es conceptualmente posible. Esta es la parte en la que te confieso algo. No pude jugar a Plecti y el Requiem como parte de los títulos de septiembre. No hubo tiempo. Sin embargo, pude disfrutar dos juegos bastante divertidos, uno como reseña y el otro como un pequeño gusto. Primero, Zelda y su primer título con la princesa como protagonista. Echoes of Wisdom se convirtió en uno de mis juegos favoritos del año. Septiembre es claramente un buen mes para títulos encantadores y de calidad. La aventura de Zelda es de vista isométrica, por lo que se podría categorizar como un Zelda de dos dimensiones. Sin embargo, maneja la altura de una manera interesante, en especial a través de la forma en la que el mapa es un mundo verdaderamente abierto. Decir que Echoes of Wisdom es la versión en 2D de Tears of the Kingdom podría ser una exageración, pero creo que, a grandes rasgos, esa es la situación. Si quieres saber más sobre mis pensamientos, dejo el link a la reseña que hice en Joystick Cloud en la descripción del video. Cerrando septiembre, tengo un juego especial, Thank Goodness You're Here. Este título, desarrollado por Cold Supper, es una viñeta de comedia inglesa de Yorkshire, una región al norte de este país. Con un estilo único y una forma hilarante de crear un juego con la premisa sencilla de, necesitas matar tiempo en lo que te recibe el alcalde, Thank Goodness You're Here te estará aturdiendo cada segundo que juegues con una broma nueva. Es un título corto, pero totalmente digno de tu tiempo. Dale una oportunidad si quieres reír. Ahora, aquí terminaré el video, pero… ya que este es el último reporte del año hasta el video resumen del reto, quería contarte un poco sobre mi progreso con los juegos de octubre, porque sí, estoy editando este video en octubre y tengo este pequeño lujo. Primero, me sentí con ganas de un pequeño reto y usé dos tardes para empezar y terminar Sifu a la mejor de mis habilidades. Este juego, una mezcla entre Sekiro de artes marciales y un roguelite, es un increíble homenaje a películas clásicas de acción, así como un título que puede ocupar toda tu tarde porque quieres que todo salga bien y no tener cincuenta años al acabar. Particularmente, me encantó la forma en la que su corta duración permite la maestría de sus niveles sin extender su estadía. Si quieres algo similar a Sekiro pero con suficientes factores diferenciadores y un nivel de dificultad, creo que Sifu puede encantarte. Ahora, quiero tomar prestado un poco de tu tiempo, quiero contarte mi experiencia con One Thousand Times Resist. Suena raro con su nombre oficial, pero así leí que se decía. En fin, este juego es una novela gráfica, pero mezcla géneros a través de su jugabilidad de conceptos. La premisa es poderosa. Controlas a Watcher, una chica encargada de, como dice su nombre en inglés, observar a la sociedad post-apocalíptica en la cual convive. Sin embargo, el inicio en medias redes hace aparente que las cosas, como con cualquier juego de este estilo, no son como aparentan. Iniciando con la exploración del origen del apocalipsis en cuestión, One Thousand Times Resist es capaz de mantenerte al borde de tu asiento, incluso cuando las temáticas que abordan sean ajenas a ti. ¿Por qué? Porque lo hace con increíble cuidado e hila todo de tal manera que siempre estás pensando que sabes todo y que no sabes nada al mismo tiempo. Mientras menos sepas, creo que más disfrutarás del juego. Pero, si buscas similitudes, creo que te gustará One Thousand Times Resist si disfrutaste Nier Automata o Evangelion. Advertido estás, juega esto. Ahora, cual montaña rusa, quiero comentarte que jugué el primer título con boxeadores profesionales desarrollado en más de 10 años, Undisputed. Personalmente no soy de títulos de deportes, pero, debo admitir que pasé más tiempo del que esperaba en el modo carrera de este juego. ¿Tiene problemas? Sí, hay elementos frustrantes que no se trasladan bien del deporte al videojuego. Sin embargo, creo que es un juego que puede convertirse en un éxito. Definitivamente es digno de tu tiempo si eres fan del box. Si quieres leer más al respecto, te dejo el link a mi reseña en la descripción del video. Finalmente, este título es el único del mes que no he terminado hasta la fecha de edición, Signalis. Curiosamente es un juego que vi como recomendado a la gente que terminó One Thousand Times Resist y quiere algo asimilar. Eso por sí solo me tiene emocionado. Siendo honestos, no pensaba que Signalis me fuera a gustar, particularmente porque es un título retro-moderno de terror. Vista de cámara fija, controles de tanque, acertijos obtusos pero interesantes. De lo que llevo, Signalis es claramente un título que debí haber probado antes. Pero no cantemos victoria, aclararé mi veredicto final en otro momento. Ahora sí, paremos en seco. Quedan bastantes títulos por jugar. Respecto a Plague Tale Requiem, posiblemente sea un título para otro año. Eso solo depende del tiempo que tengan entre octubre y noviembre, el cual pues no es mucho. Más de eso en otros videos. En teoría siguen títulos como Pikmin 1, Far Long Sails, Little Nightmares 2 y Mario & Luigi Brothership. Veremos cómo salió eso a final del año. Antes de irnos, dime, ¿qué has jugado? Es tu última oportunidad para dejar un registro antes del video final del reto 2024. Por ahora, yo fui Luis, y este fue mi reporte del mes, o meses. Estoy bastante emocionado para que veas mis conclusiones. Para eso, nos vemos a finales de noviembre para el gran final. Gracias por estar aquí.